Bienvenidos a Imagen de Feria. En el año 2013, yo me encuentro con un premio Alfaguara. Es más, íbamos a un lugar y por intermedio de una conferencia que salía al aire en distintas partes del mundo, nos enterábamos quién ganó el premio. Ese año lo ganó La Invención del Amor, una novela del maestro José Ovejero. Inmediatamente, guiado por el título, además, me la devoré, me la devoré 48 horas. Se dice dos sentadas. Texto magnífico, realmente magnífico. Empecé a buscar, digo, bueno, a ver, ¿quién es este señor? Porque mi ignorancia hacía que no lo conociera o no lo conociera lo suficiente. Y encontré, además, un gran poeta. Es decir, que encontré mucho a partir de esa novela. Así hay que hacer, ¿no? Cuando uno empieza con un autor, tiene que seguirlo. José Ovejero, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Bien? Muy bien, sí. Buena novela, La Invención del Amor, ¿no? Bueno, muchas gracias. Que fue como una novela de un enorme éxito también con los lectores y con la crítica. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, fue una novela que al ganar el premio Alfaguara, obviamente, se llegó a toda América. Y por suerte, sí, contó con el favor de los lectores y de la mayoría de la crítica. No sé de todos, pero de buena parte. Primero, ¿fiste poeta? No exactamente. Primero publiqué poesía, que es distinto. Yo llevaba bastante tiempo escribiendo, pero vivía fuera de España, no tenía ningún contacto con el mundo cultural. ¿Vivías en Bruselas? Yo escribía en Bruselas en aquella época, entonces yo escribía para el cajón, ¿no? Yo iba escribiendo y prácticamente guardándolo. Y por casualidad lo primero que publiqué, que fue un premio también, fue un libro de poemas. Entonces parece que empecé con la poesía, pero no es verdad. Sin embargo, lo que es verdad es que en la prosa, yo todavía no leí Mundo extraño, en tu prosa hay lo único que no le puede faltar a un gran escritor, que es una matriz poética. Si le falta eso es un contador de cuentos. Entonces, yo creo que sí, que está esa matriz poética a veces, cuando estoy insatisfecho con mi escritura, me digo, no estoy escribiendo, estoy redactando. Y no es eso lo que yo quiero, yo quiero escribir, no redactar, no sencillamente contar aquello que tengo que contar, librarme de esa información, sino que en el propio estilo, en la voz, en el tono, haya una parte que se transmite solo con eso, no solo con eso, con la información. Estudiando, estudiando tu obra, tratando de encontrar cosas para este encuentro, de pronto pasaste muchos años sin escribir. Bueno, muchos años o sin publicar. Yo no publiqué ni un solo renglón, yo escribo desde que era niño, no conseguí publicar ni un renglón, ni un verso, ni en una mala revista universitaria, ni en una buena tampoco, hasta los 35, 36 años. Pero yo llevaba escribiendo todo ese tiempo. Y luego pasé una breve etapa de unos meses sin escribir, o no luego, sino en aquella época, precisamente, porque pensé, nadie me hace caso, ¿para qué escribo? ¿Por qué paso todas estas horas acá trabajando? Pero me di cuenta de que era imposible, de que sería escritor aunque nadie me publicase. ¿Por qué pensás que no te publicaba nadie o muy poca gente? ¿Por qué? Bueno, pues, yo creo que una parte de la clave es lo que decía, yo no vivía en España, yo no tenía ningún contacto en el mundo cultural español, yo creo que los contactos son importantes, no sé, acá, en el argentino, pero nadie me conocía, yo enviaba mis libros a las editoriales y ni me respondían. O sea, no sé si es que no les gustaba o sospecho también que no lo leían. Claro, este libro que yo no lo leí, Mundo extraño, es como que en el título hay algo que es la matriz de lo que yo sí leí tuyo, que es como el mundo cotidiano se empieza a enrarecer, como aparece algo en lo cotidiano que se transforma en no cotidiano, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que buena parte de los relatos de Mundo extraño tienen que ver con esa extraña relación de lo cotidiano y lo extraordinario, ¿no? que en algunos casos de los cuentos porque sucede algo cotidiano y los personajes lo transforman en extraordinario y en otros casos lo contrario, sucede algo inesperado, completamente delirante y ellos siguen viviendo, bueno, pues como si no pasase nada. Es un poco lo que nos pasa en la mayoría de las situaciones y, bueno, que estamos tan rebasados por la realidad, que estamos tan acostumbrados, que a veces suceden milagros y ni los vemos, ¿no? Hay algo que a mí, bueno, uno asocia con los libros, ¿no? Y me recordaba leyéndote a una escritora muy joven que es Samantha Shirling, una argentina. La conozco, la he leído. La conocés, sí. Y había algo de eso, ¿no? Algo de esa extrañeza que tiene la buena escritura, ¿no? En Siete Casas Vacías, desde luego, hay algo ahí que nos emparenta. Exactamente. En esa mirada sobre lo cotidiano, también buscando en lo cotidiano esa parte un poco oscura, un poco oculta, ¿no? Claro, porque cualquier cosa que uno observa en lo cotidiano, cualquier cosa, si lo observas muy detenidamente, muy detenidamente, se convierte en extraña. Es decir, el lenguaje fáctico no da cuenta de eso que surge de una mirada muy, muy atenta, muy precisa sobre algo. Sí, extraño en ese sentido sombrío que decía yo o en el casi opuesto, en el divertido, ¿no? Yo creo que en Mundo Extraño los personajes oscilan entre esos dos polos, que es un poco los dos polos de lo grotesco, ¿no? Que puede ser terrorífico o que puede ser hilarante. A mí me parece genial que esté José Ovejero en la Feria del Libro porque es un gran escritor. Y eso no abunda. Uno cree que abunda. Eso uno cree porque dice, bueno, cualquiera que sabe contar una historia es un escritor. No, cualquiera que sabe contar una historia es apenas un periodista. No es un escritor. O sea, el escritor me parece que se define por la forma. Y creo que en tu caso, lo que he leído tuyo, ¿no? Hay una permanente búsqueda de la forma que para mí es absolutamente poética. La forma está completamente ligada al contenido. Yo no busco la forma por sí misma, sino porque buscando la forma tengo la impresión de llegar más en profundidad a las cosas. Exactamente. No podría llegar en profundidad, sino buscar en la forma. ¿Qué contiene Mundo Extraño? Pues es una colección de relatos que he escrito en su mayoría como proyecto. Yo suelo trabajar los libros de relatos como trabajo una novela. No juntando pequeños fragmentos que voy escribiendo durante años, sino una vez que tengo una idea o una atmósfera, me siento y digo, voy a escribir un libro de relatos a partir de esta atmósfera, de esta idea. Y es un libro de relatos en el que he intentado, no sé si lo habré conseguido, concederme la libertad. Digo, concederme la libertad porque el género del relato, del cuento, aunque se dice que es un laboratorio que sirve para experimentar, está plagado de decálogos de cómo debe de ser un cuento. Están los decálogos del perfecto cuentista. No hay sobre ningún género más decálogos que sobre el cuento. Es verdad. Hay uno de Horacio Quiroga. Por ejemplo. Hay uno de Horacio Quiroga, es cierto. Entonces yo dije, no, el cuento puede ser mil cosas diferentes. No solo por la extensión de un micro relato que los hay a un relato de 20 páginas que los hay, sino en la propia construcción. No tiene por qué haber sorpresa al final. No creo en esa idea de que el cuento tiene que ser como la poesía, que no debe sobrar una palabra. Hay cuentos circulares, hay cuentos en los que, contra el canon, van pasando de un personaje a otro, de una historia a otra, sin concentrarse, y sin embargo intentando mantener la misma densidad que en uno de esos cuentos canónicos. Claro, no tiene por qué tener un fin el cuento. Efectivamente. El que dijo todo de eso fue Borges, ¿no? Bueno, Borges, Cortázar, el mismo Edgar Allan Poe, todos ellos han ido diciendo cómo tenía que ser el cuento en ese sentido. Y yo creo que el cuento puede ser eso, y está muy bien que lo sea, pero puede ser muchas más cosas. No, claro. Bueno, yo decía que Borges experimentó con el cuento. Claro. Creó cuentos largos como El héroe y la brújula y cuentos de media página, ¿no? Como El evangelio según San Marcos, creo que es muy breve. Sí, o cuentos de final completamente sorprendente e impactante, como La casa de Asterión. La casa de Asterión, ¿qué cuento es? Por favor, ¿qué cuento? Es un cuento que siempre me acompaña ese cuento, como las ruinas circulares. Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche, ¿no? Que es como un comienzo que voy a decir, si comienza así, ¿cómo lo va a sostener, no? Si comienza así. Bueno, hay que leer Mundo Extraño, que me lo voy a quedar si vos me dejás. José Ovejero, muchas gracias. Un verdadero placer conversar con vos, ¿eh? Era José Ovejero, por supuesto, en la Feria del Libro, y tenés que leerlo, no me digas que no podés, no me digas que no tenés tiempo. Esto es imagen de Feria.